La soledad es un paso firme que no he podido obligarme a dar El corazón no tiene remedio como la vejez deja de funcionar Oh, y que la felicidad, me senté la señal, y que la seguridad, saber a qué me esperas La tiempo pasará, y se sacará, y no voy a sentirse tu forma Todo el amor es desasucido, fue lo que termina por desaparecer Y todo lo que le dijiste a ellas, son el lenguaje que no aprenderé Oh, y que la felicidad, me senté la señal, y que la seguridad, tenerte en la casa El tiempo pasará, y se sacará, y se sacará, y todo lo que le dijiste, fue lo que termina Oh, y que la felicidad, hacerte la señal, y que la seguridad, saber a qué me esperas Oh, y que la felicidad, serán siempre felices Oh, y que la seguridad, veré lo que le dijiste El tiempo pasará, y se sacará, y se sacará, y todo lo que le dijiste Oh, y se sacará, y se sacará, y se sacará, y se sacará ahí